pueden y ya les voy a dar paso a toditos para que puedan para que puedan hablar ya ahí me imagino que ya pueden hablar ¿no? sí, que ya valió sí, que bueno sí, que ya vale creo que con la mayoría de ustedes ya me conocen buenas tardes buenas tardes, hagan el favor de prender la cámara por favor muchachos para verles un ratito solo les veo, solo les pido esto Lenin Andrés, ¿cómo estás? buenas tardes ¿quién más prendió? Carla Berenice, ¿cómo estás? Kishpi ¿quién más me prende aquí? Mónica del Carmen Saritama Aidy Natalia Aguiar César Gabriel Bravo Eric Isaac Calli Dayana Paola Morales, gracias voy a poner la vista a esta de la galería para verles a todos la verdad déjenme ver ¿dónde estamos? aquí los tres puntitos todos juntos todos juntos ya es un gusto verles chicos de verdad tanto tiempo ¿no? desde hace ¿cuánto que no nos veíamos? en clase ustedes todos fueron mis estudiantes de la biotecnología industrial me imagino que sí ¿no? sí ¿alguien que no haya sido un estudiante? levante la mano por favor a ver tengo dos personas Vladimir Alexander y Paula Alejandra ah perfecto bien y de ahí con todo el resto sí creo que nos conocemos ¿verdad? esto de las cámaras por lo general les digo primero quiero verles o sea soy sincero quiero verles no los he visto en tanto tiempo no es lo mismo para nada estar tras la cámara y hablando en la casa ¿verdad? que estar que estar en el aula de clases y yo la verdad extraño mucho mucho el aula de clases pero bueno gracias por encender la cámara les soy sincero de aquí les pediré que vuelvan a hacer exactamente esto de encender la cámara para el final para el final de ahí pueden estar tranquilamente con la cámara con la cámara apagada si es que su internet fracasa ¿no es cierto? y a veces se carga demasiado cuando están todas las cámaras encendidas sí como les decía me da un gusto muy grande poderles ver a todos y pues espero que sigamos así un tiempo más ya llegará un momento en que podamos volver a reunirnos en la facultad una dos quiero presentar mis disculpas por el retraso de las cuatro de la tarde seguro que habrán estado muy preocupados de que oh no hay grupo de metodología no hay grupo en el Moodle no puede entrar en el Teams ¿qué pasa? yo me muero por tener clase y pues no les llegaba el mail ok estaba confundido de los durarios o sea básicamente pensé que solo teníamos clase a las seis de la tarde pero después digo bien digo tengo desde las cuatro bien todas las personas que están aquí en metodología toman optativa o levante por favor la manito quienes no toman optativa Sebastián Rodríguez Mónica Patricia son ustedes dos son Sebastián y Mónica nadie más de todo el resto que está aquí presente toma optativa imagino que habrá personas que solo tomen optativa y no tomen metodología puede haber en este caso ya gracias Mónica ok entonces no le demos más vueltas chicos vamos a investigar más o menos aunque bueno ya creo que están medios acostumbrados si quieren ya apagar las cámaras para que estén más más cómodos pues pueden hacerlo muchachos adelante gracias ya tuve el gusto de volverles a ver después de tanto tiempo eso entonces a ver exploración de las cosas que ya se dieron cuenta del grupo del del grupo del Teams ¿verdad? en el grupo del Teams tienen una parte que dice entrada a las clases que no es difícil perderse ¿no es cierto? dice clases de metodología entras a las clases de metodología clases de y ya está entonces aquí varias observaciones para esta parte del Teams les voy a compartir mi pantalla para que les quede absolutamente claro a todos ya aquí en el Teams ¿no es cierto? ustedes encontraron sin ningún problema lo que es clases de metodología lo encontraron sin drama todo perfecto y aquí está el chat ¿de acuerdo? como ustedes saben cada una de las reuniones que tenemos se va grabando entonces la grabación de la sesión va a aparecer aquí en el chat en las publicaciones es disponible para que ustedes se descarguen la grabación de la clase me parece que por 20 días y después del enlace se pierde ¿ya? entonces no estás obligado a bajarte la clase yo sí voy a hacerlo me voy a bajar la clase y lo que voy a hacer es cargar ese video en un servicio de streaming así las clases en bruto tal cual como están sin editar sin nada sino lo que ha salido cogeré y subiré a un sistema de streaming y ahí podrás ver las clases repetirte las clases si es que no si es que quieres hacerlo ¿no? ya bien luego ustedes ven aquí en la parte central que está general esta pestaña general deben haber visto de que hay mensajes fonte de esto de Paul Mendieta estos son los mensajes anteriores del ciclo anterior o sea lo que estoy haciendo es reciclando el aula del ciclo anterior pero lo más importante para ustedes aquí es esta parte superior que dice archivos en archivos ustedes encuentran esta carpetita que pone materiales de clase le dan un clic a materiales de clase y aquí encuentran ¿no es cierto? todos los materiales de clase ¿de acuerdo? todo lo que está cargado hasta este momento es lo que se utilizó en el ciclo anterior por eso ustedes verán la fecha en la que fue modificado cada uno de estos archivos paulatinamente como vayamos avanzando les iré cargando más material ¿de acuerdo? entonces acceso o sea ¿para qué sirve el Teams? el Teams te sirve para entrar a las clases como ya conoces y segundo te sirve para descargarte los materiales que te digo que tienes que leer de tal cosa te descargas los materiales vienes acá al Teams y te descargas los materiales con todo también colocaré un enlace en el Moodle para que desde el Moodle esta carpeta que está aquí en el Shattered Point ¿verdad? fíjate en esta carpetita del Shattered Point y aquí vas a encontrar presentaciones trabajo sílabo etcétera 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 aquí vas a encontrar absolutamente todo ¿de acuerdo? ya este por el lado del Teams como te decía aquí no es importante bueno eso es mi filosofía si es que quieres estar con la cámara encendida adelante si quieres estar con la cámara apagada adelante o sea me parece todo perfecto ¿sí? les pido simplemente de que me enciendan sus cámaras al inicio del ciclo y al final del mismo ya está o sea hola qué tal qué gusto verles y qué bueno los que hayan pasado gracias por participar nos debo del siguiente ciclo los que se jalen ¿vale? así más o menos funciona ya ahora bien ¿qué encontramos en el aula virtual? ¿qué encontramos en el Moodle? en el Moodle ya también ustedes lo deben haber visto aquí ¿qué es lo que debemos hacer al iniciar cada clase? ¿sí? ustedes pasan por esta pestañita inicio y van a encontrar lo que pone asistencia metodología de la investigación le dan un clic ahí y les debe funcionar a mi ahorita no le funcionó pero les debe funcionar vamos a ver metodología correcto le dan un clic en asistencia bien veo que ya hay personas que han registrado su asistencia el registro de la asistencia de acuerdo yo lo que hago al iniciar cada clase yo vengo aquí y les coloco por ejemplo tema yo coloco aquí el tema de la clase ¿verdad? ya es en pantalla compartida para que todos lo vayan viendo ¿sí? y por ejemplo hoy pongo presentación presentación sílabo y acuerdos iniciales ¿de acuerdo? entonces de esta manera yo voy levanta lo que se llama el control de clase ustedes recordarán de que cuando estábamos en la forma presencial siempre los buenos horas iban porque yo no lo hacía iban con una hojita donde usted firmaba el representante del curso firmaba certificando de que el profesor ha dado esta clase aquí en la parte virtual ya les digo yo tengo programado el módulo de asistencia en total tendremos 19 clases hasta el mes de abril ¿verdad? que es lo que está el calendario académico y yo lo que hago es colocar aquí qué es lo que vamos a hablar ¿de acuerdo? es su responsabilidad entrar aquí y ponerse presente ¿no? ponerse presente tienen tres opciones para colocarse aquí dentro fíjate tienes presente tienes atrasado o R de retraso o tienes falta ¿de acuerdo? entonces esa es la sugerencia de que entres siempre que iniciamos clase no sé que te pongas presente nada más no te pondrás bueno si te quieres poner atrasado te pones atrasado o sea si es que quieres ser como es esto coherente con la realidad dices no pues llegué atrasado genial te pones atrasado y claro si no vienes te vas a poner falta pero bueno es indistinto esto es una tarea que la tienen que realizar ustedes es cada vez que iniciemos clase es decir cada miércoles cuatro de la tarde lo primero que haces antes de conectarte al Tinder es pasar por el Moodle y poner presente pum y ya está se acaba el problema ¿vale? esto es algo que hay que hacer ya continuar perfecto ya siempre al inicio del semestre el el Moodle se pone especial y ya lo deben haber descubierto ustedes pero es lo que se hace en metodología llega y usted se pone presente y ya está no tiene que hacer más vale todo el resto de cosas incluido las notas van a funcionar aquí dentro del Moodle todo absolutamente todo que te envío trabajos Moodle que tienes que dar una prueba Moodle que quieres ver cuántos sacaste en tal cosa Moodle aquí salen los promedios aquí sale absolutamente todo ¿de acuerdo? ya ¿qué tarea tienen ustedes para esta primera semana? van a encontrar una pestaña superior que dice sílabo le dan un clic a lo que dice sílabo ¿verdad? y van a encontrar sílabo de metodología de la investigación 2021 y por favor les pido que llenen estos dos apartados analizando el sílabo y expectativas generales ¿sí? esto es como la primera tarea que les pido que realicen ustedes en este día ¿de acuerdo? aquí también puedo yo controlar quienes ya están matriculados déjame ver participantes ay carambas eh participantes a ver quiénes están tengo 45 personas que ya todas son parte del paralelo 1 ¿de acuerdo? sí 45 ¿cuántos tengo aquí en el Teams ahora? tengo 47 en el Teams tengo 45 aquí ya perfecto ¿sí? ya están aquí incluso vi que había personas que habían llegado acá al Moodle de de metodología de investigación no sé cómo llegaron pero ya habían llegado ya había 12 personas antes de que configure todo esto ¿vale? entonces para eso es el Moodle primera tarea revisar el sílabo que ya lo vamos a revisar con ustedes dentro de unos minutos pero básicamente esos son los dos servicios ¿sí? Teams para la entrada a clase y el acceso a los materiales y segundo Moodle para todo el resto para todos nuestros trabajos foros chats envío lecciones bla 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 todo eso funciona en el Moodle ¿vale? ya ok comunicación en cada una de las unidades ustedes van a ver o sea hay varias formas de cómo te puedes comunicar tú conmigo ¿a qué me refiero? la primera en cada una de las unidades tú vas a ver tú vas a ver que yo coloco unos espacios que pone interacción ¿verdad? y donde es un foro súper sencillo que pone alguna pregunta entonces esto aquí qué sé yo estás estudiando estás revisando la materia estás pensando qué sé yo y dices oh tengo una duda son las dos de la mañana y no hay a quién preguntarle vienes acá al foro de la aula virtual y dejas aquí tu pregunta ¿vale? entonces todos tenemos acceso al foro todos podemos ver el foro si es que alguien tiene la respuesta para el compañero o compañera que me dejó la pregunta en el foro por favor escríbala o sea participe en el foro dele respuesta al compañero si no pues le doy yo respuesta a la persona la diferencia es que aquí ustedes la pregunta es pública y la respuesta es pública y también lo que me gusta mucho es que ustedes como compañeros pueden dar respuesta a otro compañero bien primera forma de interacción segunda forma de interacción el famoso chat dices no yo le quiero preguntar algo al 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 profesor de la materia y pues pero no qué papelón me da que en el que resto de gente personas ve ¿de acuerdo? entonces no me envíes un mail te voy a decir porque te voy a compartir la pantalla de mi computadora ¿sí? para que veas de que no es chiste lo que te estoy diciendo ¿sí? no sé si puedes ver aquí aquí en la parte inferior izquierda si ves este icono de color azulito con una carta encima eso me dice ese es mi sistema de correo electrónico el mail ¿de acuerdo? tengo 3345 correos electrónicos por leer entonces si quieres escribirme un correo electrónico haciéndome una pregunta o enviándome un trabajo no no se ha subido el trabajo con la misma forma ¿será que le puedo enviar por mail? fíjate serías el caso o sea serías el mail 3346 entonces posiblemente te dé respuesta a ese mail cuando estés capaz que ya estés graduado de la facultad o estés en noveno o qué sé o ya tengas o sea ya dos años profesional ¿vale? entonces no es una buena idea enviarme un mail te voy a explicar súper rápido por qué durante la pandemia bueno en los meses de abril mayo de este año fui tutor de cerca de 160 profesores de la universidad enseñándoles a manejar el aula virtual y a los profesores les encanta el mail y envían muchos mails haciendo muchas preguntas la dirección mía de mail se hizo media famosa entonces media universidad me escribe mails entre profesores y estudiantes de muchas facultades preguntándome cosas al respecto del aula virtual yo con todo el amor y con todo el cariño les voy respondiendo pero pues voy despacio fíjate que de día a día me reviso unos 100 mails más o menos tú dirás no lo que pasa profe es que usted tiene está suscrito a muchas páginas no suscripciones casi no tengo ninguna la única suscripción que me llega es del Apple News y de ahí nada más de todo esto son mails mails de familia y esas cosas es por eso es por eso fíjate para las prácticas per profesionales de lo cual también yo soy responsable le pedí a Darío que me abra otra dirección de mail porque había estudiantes compañeros de ustedes que me decían profe que será de mis prácticas y ya le mandé hace un mes digo yo no he visto que me hagas no es que le envíes un mail problema ponte a buscar ahí dentro de los 3000 mails es un problema entonces eso eso simplemente de acuerdo pero si quieres escribirme un mail dale escríbeme un mail encantado de la vida yo te yo te daré respuesta cuando cuando te toque ¿no? por tanto no es una no es una opción útil dos si me quieres llamar por teléfono no siento porque también veo que mi número telefónico se ha vuelto medio vox popoli en la facultad ¿sí? pues como no te tengo registrado aquí en la agenda del teléfono va a ser muy difícil va a ser muy complicado que yo te dé respuesta o sea me gusta este este teléfono porque me bloquea los números que no están es decir si no te tengo agregado en la agenda me podrás llamar todas las veces que tú quieras que no me va a sonar el teléfono lo cual agradezco mucho porque no no tengo o sea a veces tengo 50 llamadas perdidas y no sé quién será como no está en mi agenda paso cosa simila sucede en el whatsapp si dices no yo le voy a escribir un whatsappito al ingenio ¿cierto? porque no sé quiero preguntarle algo qué sé yo etcétera ¿verdad? profe será que hay clase le voy a mandar un whatsappito entonces exactamente igual sucede en el whatsapp como no te tengo en la agenda de contactos veo que llegan mensajes de ahí veo número desconocido y digo quién será qué queda yo no tengo ni idea ¿de acuerdo? entonces eso ¿qué es mejor? es mejor que y te voy a compartir la pantalla fíjate quiero que lo veas que si me quieres enviar un chat utiliza el chat de el Teams si ves que aquí tengo notificaciones y en el chat de Teams me pone que tengo 25 chats por leer aquí la comunicación como que la tengo como que la tengo menos congestionada que en el mail y menos congestionada que en el en el whatsapp ¿de acuerdo? fíjate entonces si me quieres enviar un chatcito genial mándame un chat no tengo ningún problema pero bueno estarás estás en fila de espera número 25 ¿por qué me gusta el sistema de chat del Teams? porque también me suena aquí en el teléfono el Teams y te puedo responder con un mensajito de voz decir profe hablo es más rápido hablar que escribir ya lo habrás notado y ya está ¿de acuerdo? si es que te quieres comunicar conmigo entonces me dejas una pregunta en el aula virtual genial perfecto excelente maravilloso dos me pones un chat por el Teams ¿de acuerdo? que está tiene lista de espera pero no es tan grande como si me enviaras un mail si tienes alguna pregunta respecto de las prácticas pre-profesionales mándame a la dirección de las prácticas pre-profesionales y será mucho mejor y ya está no tengo ayudante para estas materias ni para metodología ni para optativa 2 ¿sí? así que lo que voy a pedirles es que dentro de ustedes designen un coordinador un presidente un líder un caudillo como le quieran llamar y pues esa persona que bueno algunos de ustedes ya las tengo en la agenda si es que esa persona no está en mi agenda pues dice me da su número o sea le envío yo un correo electrónico con mi número esa persona me agrega me pone un whatsapp es tuente de interés y ya le agrego yo también a la a la agenda eso es importante tener un coordinador como no tengo ayudante la única asignatura que tengo ayudante este semestre es cálculos básicos 2 no tengo ayudante en orgánica obviamente no tengo ayudante en metodología obviamente no tengo ayudante en optativa ¿sí? ya entonces bien ¿quién quiere ser el coordinador de de metodología? levante la manito o si es que ya tienen un coordinador que ya hayan elegido ustedes con anterioridad pues dígame quién es para ya tenerlo presente entonces la función del coordinador es qué sé yo lo que me pasó hoy día lo que Andrés Tobar no sé tu profe le estamos esperando y digo como fíjate que le respondí a Lenin porque le tenía a Lenin en la agenda tú le dije ve Lenin dame avisar y tanta cosa vale entonces ¿quién quiere ser el coordinador o le autonombro a Lenin como coordinador del curso? ustedes deciden yo no tengo problema dije pero lo que decida de todo el curso perfecto genial ¿qué dice qué dice el curso? ¿qué dice el pueblo? por mí está bien sí sí estaría bien está bien de acuerdo sí Lenin Lenin de aquello qué sé yo o qué sé yo me pasa algo y no puedo empezar la clase a las 4 a ver Lenin por dios diles que se conecta en 4 y media o diles que no va a haber clase por ABC es con él las cosas ¿de acuerdo? o sea yo me comunico con Lenin y Lenin les da el mensaje a ustedes si ustedes quieren así que el curso le quiere pedir ¿no es cierto? 10 minutos para cantar un villancico en mi vida perfecto y así estamos ¿sí? listo entonces ahí estamos perfecto Lenin super bien como ya te tengo aquí en la en este en este aparatejo nos olvidamos bien ¿qué más? indicaciones creo que no nada más ya sílago esto es súper importante muchachos porque estas dos asignaturas que ustedes toman en este ciclo son asignaturas que están cambiadas no son las mismas de el del del semestre anterior y les voy a explicar ¿por qué? déjenme compartir mi pantalla para que ustedes puedan verlo a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿dónde estás? ¿estás aquí? si pueden ver el sílago ¿no? que les estoy poniendo ahora en la pantalla ¿sí no? sí sí bien esta materia se llama metodología de la investigación originalmente esta materia estaba pensada para todo el semestre es decir las 20 clases que son enseñarles solo metodología de la investigación es decir enseñarles cómo es esto a escribir de manera articulada y ordenada un documento científico y este documento científico se puede llamar se puede llamar paper científico se puede llamar artículo científico se puede llamar póster científico esta materia me la encargaron bueno a ver la historia es que cuando regresé de barcelona a finales del 2016 me dijeron pablo vos que vienes de allá por qué no redactas el sílabo de la materia tal dije perfecto y redacté este sílabo pensando en eso de que es súper una buena idea ¿no es cierto? darles a los estudiantes todas estas bases para poder escribir para poder escribir un documento científico pero no me hicieron cargo de esa materia cuando llegué sino pues dejaron pasar me la volvieron a encargar el ciclo anterior el ciclo de pandemia el 2020 y cuando recibí el sílabo descubrí que era el mismo que yo había planteado entonces dije ve que genial porque esto ya lo tenía yo encuadrado en la cabeza iba a funcionar muy bien ya puesto en marcha el sílabo ya me puse a dictar la materia y vi definitivamente que el tiempo sobraba es decir un semestre para pasar hablando de cómo escribir un paper cómo escribir un 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 póster científico el tiempo es demasiado no sé la verdad qué hacían antes en esta materia no quiero pensarlo siquiera pero el tiempo sobraba y encima más virtual o sea madre de Dios bueno el ciclo el ciclo anterior también me dieron la optativa 2 la optativa 2 del ciclo anterior se denominaba propiedad industrial en el cual se les enseñaba a los estudiantes toda la base conceptual para que ustedes cuando monten una empresa o monten un negocio puedan tengan presente que es una patente que es un registro de marca que es un diseño industrial que es un secreto empresarial y toda la tramitología bien cuando recibí esa materia de optativa 2 le dije oh qué bien es súper importante que los ingenieros químicos de información sepan este tipo de cosas me puse a estudiar mucho dicté la materia y descubrí exactamente lo mismo que en metodología que el tiempo sobraba pero vamos sobraba gracias gracias hermosa que el tiempo sobraba pero no tienes idea cómo sobraba el tiempo entonces dije qué se pasarían haciendo en esta materia los ciclos anteriores no tengo ni idea bueno ya está el ciclo fíjate que el ciclo 2020 además de que nos cayó la pandemia pues se hicieron muchos cambios y la dirección de carrera en un instante mágico ¿no es cierto? decide quitarme la materia de biotecnología industrial dijeron no el señor Araujo pues no pese a que mi PhD es en biotecnología dijeron la dirección de carrera dijo bueno no protesté puse el grito en el cielo les mandé un 50 no no fueron 50 mil cartas fueron un solo un solo bien oficio redactado diciéndoles todos los cuerpos legales que estaban rompiendo el instante en el cual a un profesor especializado en biotecnología industrial con el PhD le quitan la materia bueno pasó entonces este ciclo ¿no es cierto? que empezamos el 2021 me llama el director de carrera y le digo ya me vas a devolver mi tecnología industrial no Pablo que sí que no digo bueno ya está pues desde la autoridad adelante entonces me dice lo que te quiero pedir es que todo parte de lo que aprendiste en el doctorado lo pongas en una materia para poder incluir eso dentro del currículum académico entonces le digo ¿cómo? dice sí o sea toma una materia tú tienes la materia la optativa 2 cámbiale totalmente el contenido de la materia y ponle ahí cosas que tú hayas visto en el doctorado de tu especialización sácale eso de ahí para que no se entrase así entonces le dije perfecto director o sea si es que tú me estás pidiendo que ponga ¿no es cierto? estas cosas del doctorado en una sola asignatura pues yo lo hago no tengo ningún problema me parece espectacular poderles enseñar eso a los estudiantes de la facultad de ingeniería entonces ¿qué fue lo que hice? como en metodología de la investigación y en optativa en propiedad industrial sobraba tiempo lo que hice chicos es coger las dos materias y ¡pruc! hacerla una sola esa es la materia que tú vas a tomar ahora que se llama metodología de investigación ¿de acuerdo? en la cual fíjate metodología contribuye a ofrecer a los estudiantes un apartado conceptual que les permita la comprensión de los problemas relacionados con la ciencia actual buscando el diseño del proyecto de investigación que es la materia anterior y está puesto esto otro ejercicio que es otra descripción que dice la asignatura contribuirá a desarrollar el pensamiento científico y los estudiantes de fortalecer las competencias investigativas bien entonces lo que tú ahora recibes como metodología de la investigación es la fusión de la metodología de la investigación anterior y la optativa 2 todo en una sola o sea es una pastilla súper plena súper linda la verdad es que me quedó súper pleno el sílabo te soy sincero en la unidad número 1 modéstia aparte o sea no vayas a pensar que soy un sobrado pero realmente el sílabo quedó súper bien en el primero vemos lo que son conceptos básicos de investigación con esto empezamos ¿sí? donde hablamos de fundamentos de ciencia de tecnología de investigación empezamos ya a discutir sobre el planteamiento del problema de investigación y la delimitación de los objetivos hablamos de lo que es formulación de hipótesis el estado del arte fuentes de búsqueda y gestores bibliográficos y ya está esta es la primera unidad ¿de acuerdo? genial ¿de acuerdo? pasando luego a la segunda unidad que se llama metodología de la investigación propiamente dicho en el cual hablamos de lo que es parte experimental descripción metodología y equipos análisis de datos y resultados de investigación cómo redactar conclusiones recomendaciones poste científico presentación de los resultados digitales y evaluación de la unidad 2 vale entonces en las dos primeras unidades está condensado lo que antes se veía en todo un ciclo académico ahora lo vamos a ver en la mitad súper bien ¿por qué? porque ya se van a ir juntando las dos cosas especialmente cuando nosotros hagamos búsquedas esto es al final de la primera unidad aquí cuando ponemos estado del arte o marco teórico fuentes de búsqueda y gestores bibliográficos aquí ya es donde se empiezan a funcionar las dos materias porque una de las fuentes de búsqueda de información si vas a redactar un documento científico un paper un poster lo que quiera que esto sea son las patentes entonces hablaremos de sistemas de búsqueda de patentes hablaremos de sistemas de búsqueda de diseños industriales que está protegido que no está protegido etcétera etcétera entonces ya desde la primera unidad ya se empiezan a mezclar las dos ¿de acuerdo? bien entramos a una tercera unidad que ya es mucho más centrada dentro de lo que vendría a ser la propiedad industrial fíjate la gestión de la propiedad industrial y la transferencia de tecnología es ahí también donde se están uniendo las dos materias anteriores ¿vale? donde hablamos de transferencia de tecnología en el sector petrolero alimenticio farmacéutico y en el sector de la educación y para la cuarta unidad hablamos de signos distintivos y nuevas creaciones hablamos de requisitos para patentar exclusiones modelos de utilidad diseños y secretos industriales de manera llamémosle así bastante buena entonces lo que hice es sacar de la experiencia del semestre anterior lo que realmente ustedes necesitan saber y conocer y es suficiente una materia para hacer esto de aquí ¿de acuerdo? entonces me gusta mucho esta materia y pienso que la van a disfrutar bastante porque estoy convencido que dentro de todos y cada uno de ustedes hay un investigador por dentro esto no quiere decir que te vas a dedicar en tu vida profesional a la investigación no por favor pero vas a ser una persona que tenga muchas más herramientas para saber buscar información relativa a lo que son procesos tener mucho más claro cómo patentar o cómo divulgar tus inventos digamos que se te ocurre la nueva formulación para un fertilizante o una nueva formulación para un producto desinfectante en base del ají me estoy inventando entonces vas a tener clarísimo cómo buscar la información a ver si es que eres el único que tienes eso en el mundo cómo proteger tus invenciones qué sé yo un diseño de utilidad etcétera etcétera de acuerdo todo dentro de la normativa legal ecuatoriana que es donde donde nosotros estamos viviendo hablaremos también de lo que son patentes pct y pues ya lo tenemos entonces es una materia súper plena y lo que más me gusta de la asignatura chicos es que para el final de la misma verán que hoy día estamos 2 de diciembre o 3 que es hoy día no miércoles 2 de diciembre hoy empezamos y ya les digo lo que ustedes van a hacer al final de la materia es decir para el mes de marzo para la segunda tercera semana de marzo del año 2021 ustedes estarán presentando el trabajo final de esta materia el trabajo final de esta materia va a consistir en hacer un póster hacer como es esto un documento un paper para ser publicado en una revista de acuerdo y queda opcional lo que si queda opcional es como es esto que presenten el resultado de esta asignatura a través de un webinar esto realmente fue algo que nos dio un resultado super pleno super pleno el ciclo anterior entonces al final del curso no es cierto ustedes saben nosotros llevamos el canal hablando y cu entonces al final del curso se les puede abrir el canal hablando y cu para que usted haga un web mirar esto del web mirar es opcional vale es opcional totalmente qué es obligatorio para todos obligatorio para todos es un póster es hacer un póster con el resultado de tu investigación vale y este póster lo publicamos en twitter si ustedes vieron en el ciclo anterior hubo dos días que tuiteamos y era la FIQ investiga me parece no me acuerdo del hashtag soy FIQ o la FIQ investiga bueno algo así es entonces todas las personas que están tomando metodología de la investigación este semestre conmigo al final como trabajo de final de curso no es cierto que tendrá un valor de por lo menos del 50% del examen final es decir tú sabes que los componentes de evaluación y esto también vale hablarlo de una vez está por acá vale tú sabes que los componentes de evaluación que nosotros tenemos que cumplir son tres evaluación formativa grupal es decir trabajos en grupo vale tendremos evaluación formativa individual que está dentro de la información de la evaluación formativa individual al final de cada unidad les voy a tomar una lección sacaba la unidad uno lección sacaba la unidad dos lección sacaba la unidad tres lección y sacaba la unidad cuatro lección cuando te tome la lección de la unidad uno solo será de la unidad uno cuando te tome la lección de la unidad dos solo será de la unidad dos vale y cuando te tome la lección de la unidad tres solo será de la tres y cuando te tome la lección de la unidad cuatro solo será de la cuatro eso es individual ¿no, cierto? ¿por dónde se harán las pruebas? por el muted ya está no hay que darle mucha ultimidad ¿si? la parte grupal es los trabajos que harán en grupo, que son trabajos que se los desaloja en 15 días 3 semanas, 1 mes puede ser y ya está, vale y la evaluación sumativa final es del examen semestral, que será el final del semestre, esto tiene valor de 7 puntos, entonces estos 7 puntos lo dividimos en 2 partes o sea, 3.5 puntos será el examen normal de toda la vida y los otros 3 puntos de esto es de este trabajo que te estoy diciendo que vas a hacer es decir, durante todo el ciclo, vas a preparar un tema de investigación, el que te guste a ti, y al final vas a presentar un póster con este tema de investigación ¿cómo presentas este póster? en Twitter, ¿cómo calificamos esa interacción que has tenido en el Twitter? es en base de la cantidad de los RT que te den, ¿no? en base de la cantidad de los retuits que te den en Twitter más la cantidad de me gustas que te den hay que, se hace el análisis ahí con las herramientas web de ver cómo se posiciona el cómo se posiciona el el hashtag ahí, ¿de acuerdo? dos días más que suficiente para hacer la tuiteada con todos los pósters que van a preparar bien luego, les decía para poder escribir un póster, es decir para poder presentar el póster y construir el póster significa de que hiciste todo el proceso de metodología de la investigación y al hacer todo el proceso de metodología de la investigación vas a tener un documento escrito por lo menos unas 10, 12 páginas de Microsoft Word y ese documento si es que está bien hecho si es que está bien realizado del cual sólo tú eres el autor ese documento es digno de ser publicado en una revista científica ¿sí? por los tiempos chicos posiblemente esa publicación no se ejecute mientras tú estés de alumno en esta materia porque publicar en una revista tarda su tiempo pero acredita puntos de la materia acredita notas de la materia si es que tú para el final de semestre me demuestras por correos electrónicos que recibes etcétera etcétera que tú ya has enviado ese archivo a una revista buscando que te publique ¿no? ¿de acuerdo? entonces digo ah mira hizo el póster que todos tienen que hacer todos tienen que hacer el paper y pues si tú dices oye esta investigación está bien chévere la voy a publicar ¿no? ¿cierto? bien esa publicación si es que la revista es seria te lo publicarán ya después de cuando ya cuando dejes de ser estudiante de esta materia ¿no? por eso no te puedo acreditar puntos por la publicación pero sí por la presentación del póster estoy seguro que varios de los compañeros que tomaron metodología de la investigación van a tener un artículo publicado en una revista durante su vida estudiantil y eso me va a dar mucha alegría porque diré esas personas fueron las que tomaron metodología de investigación eso para tu hoja de vida en la actualidad vale bastante tú ya tienes que ir pensando en que ya tienes que ir preparando tu hoja de vida y qué buena cosa sería incluir en tu hoja de vida de que ya eres autor de un artículo científico ya eres autor de un artículo científico que está publicado en la revista X y Z ¿de acuerdo? y que además ya presentaste un póster en Twitter si no vuelves del Twitter eso estará ahí para siempre y etcétera ¿está claro lo que vamos a hacer? ¿o necesitan que les aclare algo más? pregunten por favor con toda la libertad del mundo creo que ya me dijeron mistiado dígame Carla Alexandra la escucho sin duda en eso que estoy diciendo de las publicaciones las revistas tienen estándar entonces nosotros debemos buscar la revista directamente para ello si en eso les voy a ayudar yo también mi estimada Carla Alexandra hay un apartado específico en la primera unidad que se trata específicamente de cómo escoger una revista ver dónde publicar qué tipo de publicación quiero hacer etcétera etcétera en eso les ayudo yo también en esta materia gracias bien lo que sí también es otra cosa que debes decidir desde ahora a ver dime Eric Isaac para lo del webinar debemos seleccionar un tema o usted nos dice no ustedes van a seleccionar el tema el tema sobre el cual van a trabajar es un tema que usted lo va a seleccionar ¿cuándo va a seleccionar el tema? hoy mañana pasado la próxima clase que tengamos de metodología empezaré con eso es decir cada uno de ustedes diré nombre a nombre y les preguntaré sobre qué vas a investigar el tema es totalmente libre chicos totalmente libre si tú quieres investigar al respecto de qué sé yo me invento el efecto de la vacuna del COVID de la vacuna de Pfizer del COVID tú te metes a investigar de eso ya está así que por eso te pido hoy 2 de diciembre que le eches mucha cabeza sobre qué voy a investigar en metodología qué me gusta qué me llama a mí la atención no tiene que ser relacionado con ingeniería química digamos que tienes tú una pasión por la fotografía no voy a estudiar voy a investigar de fotografía genial plantearás un tema de fotografía no profe es que a mí me encanta qué sé yo la cocina por eso no me pierdo un capítulo de Masterchef vale genial vas a investigar sobre cocina ¿de acuerdo? algo vi una manita levantada Lenin me estabas diciendo algo yo tenía una pregunta o sea cada clase vamos a ir desarrollando el paper sí a ver aquí es una cosa es una excelente pregunta cada clase yo te doy instrucciones para que sigas escribiendo tu paper sí de ahí tú verás en qué instante de la semana entre clases vas escribiendo tu paper y eso pero o sea tendríamos que subir alguna cosa del paper como la parte de deberes o eso sería cosas aparte sí o sea eso estaría dentro de tu trabajo autónomo Lenin es decir hoy 2 de diciembre ya les estoy enviando la tarea que van a hacer durante todo el semestre que es la tarea que van a hacer durante todo el semestre escribir un paper ya eso es todo y lo que gracias Lenin y lo que yo voy a hacer en cada una de las clases es irles dando pautas a ver chicos para redactar bien el problema hay que hacer esto pondré ejemplos etcétera etcétera Carla Berenice le escucho sí una pregunta por ejemplo yo sabía que para presentar un paper a una revista toca hacer correcciones en el caso de que nosotros queramos hacer eso de ahí las correcciones le entregamos a usted los que nos realizan las correcciones y luego subimos a la revista o tenemos que guiarnos nosotros mismos con las pautas que nos va a diario porque sería interesante hacer eso también bien correcto si es que vamos si es que usted ha avanzado un buen ritmo ¿no es cierto? y estamos llegando al mes de febrero y dice profe ya tengo listo mi paper genial me lo envías te lo reviso doy todas mis observaciones y adelante para que lo vayan a la revista pero si es que ya pasó el tiempo llegamos a marzo y todavía no lo tienes al paper pues tendrás que enviarlo a la revista casi tal cual como está ¿no? entonces aquí lo importante es como ustedes vayan escribiendo básicamente es eso y por eso les digo punto número uno no les voy a dar yo el tema usted va a sentarse con usted mismo y va a descubrir sobre qué quiere investigar qué es lo que le llama la atención ahora no sé qué edad tengan pueden tener 21 o 22 años 23, 18 qué sé yo ahora qué es lo que te apasiona qué es lo que te llama la atención profe a mí me gustan los videojuegos perfecto investigaremos sobre videojuegos no pasa nada profe a mí me gusta la cocina profe a mí me gusta qué sé yo las ciencias ocultas y los marcianos vale investigará sobre eso por eso es súper importante que el día de hoy tú te digas sobre qué voy a investigar este señor está un poco loco quiere que escriba un paper por cierto les aseguro que lo van a lograr porque muchos no todos una buena parte de los compañeros del siglo anterior lo logró y tuvimos trabajos súper buenos ¿cuántas páginas debes escribir? 15 páginas de Word exagerando chicos 15 páginas de Word que escribas ya es suficientemente digno para ser publicado y no en cualquier revista ojo y no en cualquier revista ya les voy a ir enseñando casos han salido ahora muchas publicaciones por esto de pandemia entonces ya les digo con 15 páginas de Word 15 páginas de Word que ustedes escriban ve bien escrito genial ¿de acuerdo? otra cosa que sí les voy a decir desde ahora día uno ¿sí? si usted quiere publicar este hallazgo de su investigación ¿no es cierto? en una revista buena que se respete a sí misma ojo que el autor de este artículo solo van a ser ustedes es decir es un artículo único de revisión bibliográfica nada de parte experimental o sea evidentemente ¿no es cierto? no podemos hacer parte experimental ahora porque no podemos experimentar estamos en la casa lo que van a hacer es todo un artículo de revisión bibliográfica ¿vale? sobre un tema específico el que más les apasione a ustedes estos se llaman en inglés short communications y esto es muy muy válido cuando una persona hace una extensa revisión bibliográfica sobre un tema y lo condensa todo en un artículo eso es publicable vamos ya te voy a dar ejemplos ya te voy a enseñar ejemplos que se han publicado cosas de revistas súper potentes entonces uno tú escoges el tema de lo que vas a publicar tú tú dices a ver ¿qué me gusta? me gustan las calculadoras me gustan los zapatos me gustan los cosméticos yo qué sé o sea qué es lo que a mí me motiva no quiero temas de ingeniería química quiero temas que a ti te motiven que a ti te te hagan volar la cabeza así este tema me hace explotar la cabeza sobre eso vas a investigar otra cosa que te digo si quieres una revista bien rankeada una revista buena que acepte tu artículo pues ponte a escribir ya desde ahora en inglés ¿sí? no digas voy a escribir en castellano y después le traduzco al inglés y le mando a la revista no ponte a escribir ya en inglés ¿quién tiene un buen manejo del inglés? o sea ¿quién se sentiría capacitado de ponerse a escribir en inglés sin la necesidad de utilizar un Google traductor para las frases? o o mínima utilización del Google traductor para las frases que es lo que me sucede a mí yo no soy experto en inglés manejo el idioma pero para sentarme y escribir no o sea me voy apoyando en el traductor pero no de una forma tan tan fluida imagino que algo similar estarán ustedes porque esto del idioma fue el principal escollo que tuvieron los chicos del semestre anterior es decir las revistas así sean de cuartil Q3 o Q4 ¿sí? todas te piden que sean en inglés muy pocas en castellano muy muy pocas en castellano entonces si es que y bueno yo te animo yo te animo que si es que quieres ir escribiendo en inglés así sea ayudándote del traductor pero ya ir desarrollando tu artículo en inglés dale yo te ayudo ahí yo te voy acompañando con lo poco que yo conozco del inglés te voy acompañando y ya cuando lo tengamos bastante pulido lo enviamos a una a una tengo amistades en el centro de idiomas de la facultad de la facultad de la universidad y le enviamos para que nos lo revise y para poderlo enviar a la a la revista es lo que he hecho yo o sea la verdad en todos los artículos que yo tengo publicado escribo en inglés directamente desde el inicio y ya voy me voy ayudando un poco del traductor no les niego me voy ayudando por supuesto pero digamos un 80-20 me voy ayudando del traductor y ya cuando lo tengo listo lo envío a mis conocidos nativos del idioma que me da una mano revisando ya la estructura final ¿vale? entonces eso bien más preguntas chicos sobre lo que es la metodología de la investigación si tienen claro entonces lo que vamos a hacer tengo veces que puedo compartir la pizarra para oh ¿dónde estás? pizarrón no hay aquí debe estar para dejarles clarito lo que tienen que hacer a la pizarra de Microsoft listo open by board dice colaborador present only ya solo yo para que nadie más me vaya encima vale entonces verás mis estimados chicos si pueden ver el pizarrón ¿no? sí ya verán entonces esta es la línea del tiempo ¿vale? hoy estamos ¿qué es pues? uy esto es una tontería total a ver este pizarro de Microsoft es malo malo pero malo déjame ver si haciéndole así no funciona mejor ya esta es la línea del tiempo ¿verdad? estamos aquí y hoy estamos 2 de diciembre ¿vale? entonces te pido te doy una semana una semana para que lo único que tienes que hacer es sentarte y decir ¿qué es lo que te gusta a ti? y ¿qué quieres? y ¿y sobre qué quieres investigar? es decir para este día 9 de diciembre ¿verdad? que ya tenemos clase la próxima semana aquí tú vienes y me dices profe yo voy a investigar sobre este tema vuelvo a repetir debe ser un tema que a ti te apasione que a ti te encante o sea que a ti te guste que pierdas la cabeza con el tema que digas wow esto me fascina no necesariamente tiene que ser relacionado con la carrera no si a ti te gusta el café le das por el café si a ti te gusta qué sé yo la cosmética el maquillaje la cocina las bicicletas la fotografía las montañas el deporte que hagas el hobby que tú hagas no importa y me vas a plantear el tema vale entonces durante todo este tiempo por aquí ya se terminará diciembre ¿no es cierto? este es el mes de diciembre hagamos aquí una de grandota diciembre llegamos acá al mes de enero enero ah ya veo cuál es el problema ah ya veo cuál es el problema dónde está mi lapicito vale a ver ah genial entonces nunca he podido yo la verdad es que esto es una tontera bueno esto de los pizarrones electrónicos a mí no me va bien aquí está el mes de enero aquí está el mes de febrero acá está el mes de marzo que es cuando se termina todo ¿verdad? este es el mes de marzo por la bueno este es el mes de marzo aquí está el mes de marzo aquí ya se termina todo porque las clases acaban el 9 de abril entonces en las dos últimas semanas de marzo ¿qué es lo que sucede? faltando una semana para que se acabe marzo es decir para la tercera semana de marzo haremos el twitter ¿sí? haremos el twitter la tuiteada en el cual tú vas a presentar el póster de tu investigación ¿qué es el póster de la investigación? el resumen del paper es decir el póster te lo haces en un día durante todo este tiempo vas a trabajar en el paper ¿sí? durante todo este tiempo tú trabajas en el paper en el manuscrito número de páginas chicos créanme lo que les estoy diciendo 15 páginas de texto escritas en el Word obviamente sin gráficos ni tablas porque es revisión bibliográfica suficiente 10 como mínimo 15 como máximo para la tercera semana de marzo ya haces el manuscrito preparas el póster y aquí en la tercera semana hacemos el tema del twitter el tema del twitter y el tema del webminar ¿por dónde sale el webminar? por el canal por el canal Hablando IQ o sea hacemos como una una un webminar en general ¿quiénes están obligados al webminar? ninguno ninguno de ustedes está obligado al webminar será persona voluntaria que diga profe yo hago el webminar de acuerdo listo y se va por hablando estamos como 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 en 500 suscriptores esperamos ganar más de este ciclo vale pero todos presentan el twitter todos presentan el twitter ¿de acuerdo? que es lo que se puede calificar se puede calificar el webminar se puede calificar el twitter todos están obligados al twitter no están obligados al webminar ya falta el tema del paper ¿no es cierto? entonces como se pasaron escribiendo el paper todos estos meses diciembre enero y febrero y una semanita de marzo ¿verdad? puede haber personas que digan chuta profe por más que di yo mi mi mejor esfuerzo no logré hacer un buen paper así que no no lo voy a enviar a ninguna revista no pasa nada tranquilidad no lo envías si hay personas que deciden enviarlo ahí entra perfecto decides enviarlo lo envías a la revista y para la nota del examen que más o menos haremos por aquí el examen me envías como es esto una copia del mail de la revista que te dice ¿sabe qué? hemos recibido el mail y pues con eso te acredito puntos extras en el examen ¿de acuerdo? vale esto está claro ¿no? y entonces ¿qué es lo que yo voy a ir haciendo en cada una de las clases que van apareciendo en cada una de las semanas de los meses? ¿sí? te voy dando pautas para que tú vayas mejorando el paper para que tú vayas mejorando el paper para que tú vayas planteando bien problemas de investigación planteando bien objetivos hipótesis no hay parte experimental porque todo va a ser revisión bibliográfica etcétera esto es lo que yo voy haciendo durante todas estas clases te voy enseñando dónde buscar qué buscar cómo escribir dónde escribir qué hacer qué no decir etcétera 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 es decir durante todo el semestre yo les voy acompañando para que saquen un paper digno de ser publicado eso se los aseguro eso es lo que hacemos en las clases ¿qué haces tú entre clases? seguir investigando y ¿cómo es esto? ir escribiendo vuelvo a repetir 15 páginas suficiente ya está mínimo 10 máximo 15 en Word letra de 12 con espacio y medio más o menos con imágenes de un centímetro y medio en cada lado y ya está ¿sí? entonces eso es lo que vamos a hacer esta es nuestra asignatura claro durante los meses hay trabajos grupales ¿no es cierto? aquí al final del primer mes de la primera unidad una prueba aquí habrá otra pruebita de la parte teórica y etcétera 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 ¿no? y trabajos grupales dentro de cada uno de los meses para ir completando nuestro cuadro de notas toda la nota que saques en el Twitter toda la nota que saques en el webinar la persona que quiera hacerlo ¿sí? más lo que si es que decidiste enviar a la revista eso es puntos para el examen final o sea bien puede ser de que te hayas ganado 19 puntos del examen final ya con el Twitter el webinar y haber enviado el artículo y solo tengas que dar el examen por un punto más o menos de eso así funciona ¿de acuerdo? ya ahora ¿cómo salgo del pizarrón? aquí debe ser debe ser no ¿cómo salgo del pizarrón? ¿cómo les dejo de compartir esto? bueno vamos a esto acá y creo que ya salí del pizarrón ¿no? me parece sí ya salió ya genio ya estamos entonces chicos eso es metodología de investigación muchachos ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? por favor ¿qué tareas tienes entonces para la próxima semana? definir el tema simplemente definir el tema es decir profe voy a investigar sobre qué sé yo las bicicletas ¿vale? porque este tema a mí me apasiona este tema a mí me llena el alma cuando se escogen los temas que nos llenan el alma créanme que la investigación fluye de lo lindo y vas a sacar unas cosas súper súper plenas bien y responder el foro del aula virtual ¿no? de qué es el sílabo y las expectativas generales que te ha generado la asignatura eso también es obligatorio para la próxima semana responder los dos foros en el aula virtual y traer listito el nombre de tu tema ¿de acuerdo? no les obligo yo el tema no les pido que sea en ninguna área específica sino ustedes deciden qué tema ¿vale? ya pues ya está chicos la verdad es que van a ser las 6 entonces voy a cerrar aquí esta sesión de metodología de la investigación voy a parar ahora la grabación dejemos pasar unos 5 minutitos más o menos 6 y 5 máximo 6 y 10 hagámosle para tomar un poquito de aire y nos conectamos pero ya en optativa 2 por favor dígame le escucho Natalie y Estefanía Inge buenas tardes una preguntita ¿no habrá la posibilidad de empezar no sé a las 7 la clase para poder asistir a la charla que hay el día de hoy? ah sí puede ser es una muy buena idea es una muy buena idea Natalie perfecto empecemos a las 7 para poder estar en la charla genial gracias gracias por eso parece muy buena cosa gracias gracias hasta luego gracias gracias adiós buen día hasta luego lo saí he le le